Música Nos encontramos en la universidad apoyando el proyecto Apadrina Un Aula. Como egresados hemos decidido tomar estos espacios y reactivarlos. Hemos recuperado planta baja, la cancha, primer piso y algunas aulas del segundo piso. Falta mucho por recuperar, como los baños, la parte de alumbramiento, las áreas verdes, el cafetín, muy importante. Pero todos tenemos que colaborar todos los sábados. Decidimos abocarnos a venir sábado a sábado a limpiar, a pintar, a arreglar y a recuperar lo que para nosotros fue lo máximo en nuestra casa de estudio. Véame, tengo 71 años y aquí estoy, dando todo lo que tengo para esta casa de estudio. Este proyecto ha demostrado que aún después de egresar, continúa vigente el amor y el compromiso por la academia. Promo 65. Promo 39. Soy Promo 47. Promo 47. Promo 36. Promo 44. Promo 41. Sábado 40. Sábado 40. Sábado 40. So, where is house?